Un ministro de defensa civil no dirige operativos, no diseña estrategias militares y tiene mucho más una actividad de dirección de las políticas que desde la presidencia se imparten o desde el conjunto de gobierno de control de todas las actividades que la fuerza pública realiza. De manera que este argumento que muchas veces ha sido utilizado como descalificación de la falta absoluta de experiencia en la estrategia de la guerra creo que no es realmente de recibo, mucho menos ahora que lo que pretende el presidente Petro es la estrategia de la paz. Gracias. Gracias.